Como cada semana, la maleta con el dinero que entregaríamos ocupa el primer lugar de su pantalla. Ya tenemos los resultados. Usted ya eligió quién se queda en la pista una semana más. El sobre nos lo trae la doctora Ana María Vidal Hermosa, notaria y la representante del Ministerio Interior, señora Mercedes Apolo Marchand. Gracias por estar aquí. Qué bueno tenerlas, de verdad. Las veo ahí trabajando toda la noche. Gracias. Suerte. 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 Los cuatro son buenísimos. Y a ver qué ha pasado. Se queda con 54.03%. Una semana más en esta pista. Tres fechas más. Y podrían estar entre las parejas que disputan el campeonato. Una semana más le pide el público que se quede con 54.03%. La pareja conformada por... Miguel Conejo Rebozo y Fabián Hayashida. Se quedan Miguel y Fabián. Eliminó a Pierina Garcelén. Se nos fue. Qué bien celebra con Conejo, con su equipo. Pero lo han hecho estupendamente, chicos. Además, han estado sentenciados y sentenciados. Felicitaciones. Chao. Chao, dinero. Pero de verdad, ha sido un placer verte nuevamente, Diego. Igual, Pierina. Disfrutar con ustedes del talento que tienen. Gracias, Diego. Gracias, Pierina. 500 dólares. Gracias a la Fundación de Eduardo y Mirta Ñaños. Estos peruanos. Que tanta alegría nos dan en el mundo y aquí. Fundación AGE, esto es para ti. Gracias, Pieri. Muchas gracias. De verdad, para mí también ha sido un placer estar aquí nuevamente, conocer a Diego, bailar con él. Disfrutar cada semana de venir, cada día de aprender una cosa nueva. Hemos sido los reyes de la sentencia por unas semanas. Les agradezco a todos por el apoyo. Gracias a ti por la oportunidad. Fuerte el aplauso para ellos que trabajaron semana a semana, no solo bailando, sino de aquí para allá, capturando votos. Como verdaderos héroes, nos despedimos y a ustedes les decimos no se muevan, hago una pausa comercial y retorno con los resultados. Han quedado sentenciados y conozcamos quiénes entran a sentencia esta semana.